La niña no tenía nada Las situaciones dadas por Fabiola Contreras, madre del infante de un año que murió en el hospital San Vicente de Paúl a mediados de la semana pasada, luego de que fue ingresada el viernes 23 del pasado mes de marzo, hoy un director del centro de salud, doctor Francisco Ureña, explica que el infante había sido atendida en reiteradas ocasiones. Donde esa niña nació en este hospital, hija de una madre diabética, con historia de convulsiones en varias ocasiones, por lo cual había estado ingresada en nuestro centro. Por ejemplo, una niña que hizo una complicación propia de la diabetes de la madre, pues que ella se hizo diabética también. Cuando acude a nuestro hospital, por historia de convulsiones, o sea, ya vino aquí porque había convulsionado, agregado a eso tenía un cuadro de un compromiso respiratorio, o sea, tenía una neumonía. Y tenía también una diabetes, ya podemos decir que un estado probablemente descompensado. En tanto que al ser cuestionado por los tres casos que han sucedido en el centro de salud, los cuales han producido cuestionamiento al servicio médico, Ureña dijo que ante pacientes con patologías, los decesos son una posibilidad. Cuando nosotros investigamos los casos, siempre vemos condiciones de salud preexistentes en un paciente que puede llevar a estos casos. Nosotros somos una institución de salud que manejamos pacientes críticos, donde lo que está en juego en ese manejo es la vida del paciente. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.